¡Hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn, suscríbete y dale like. Baby Shark Brooklyn ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Familia Tiburón! Tiburón bebé, turu turu, Tiburón bebé, turu turu, Tiburón bebé, turu turu, bebé ¡Eso es! ¡Tiburón, papá, turu turu, Tiburón, papá, turu turu, Tiburón, papá, turu turu, papá ¡Vamos! ¡Tiburón, abuela, turu turu, Tiburón, abuela, turu turu, Abuela! ¡Rápido! ¡Tiburón, abuelo, turu turu, Tiburón, abuelo, turu turu, Tiburón, abuelo, turu turu, Abuelo! ¡Hora del show! A continuación, el show de la familia Tiburón ¡Hola a todos! ¿Cuándo están tristes? ¡Encienda la tele! ¡Tiburón bebé está aquí! ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos... ¡La familia Tiburón! ¡A bailar, turu turu, a bailar, turu turu, a bailar, turu turu, a bailar! ¡Se acabó, turu turu, se acabó, turu turu, se acabó, turu turu, se acabó, turu turu, hasta la próxima! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes Tiburón! ¡Ayudando los animalitos! ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes, somos amigos! ¡Io, io, io, superamables! ¡Agentes! ¡Turu turu, du, 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 du. ¡Io, io, agentes Tiburón! ¡Pueden ayudar a mi amigo! ¡Oh, está atrapado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Io, io, supervalientes! ¡Agentes! ¡Vamos! ¡Hoy es el Día de las Madres! ¡Qué hermoso día! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! Al mercado, mercado, a comprar globos Collares de perlas, cartera de conchas Al mercado, mercado, a comprar flores Regalos para ti, feliz Día de las Madres ¡Hoy es el Día de los Padres! ¡Qué día tan feliz! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! Al mercado, mercado, a comprar gorritos Corbata de olla, sombrero de conchas Al mercado, mercado, a comprar tarjetas Regalos para ti, feliz Día de los Padres ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo Tururú, supermodelo Tururú Tiburón Papá Buen limpiador Tururú, buen limpiador Tururú Buen limpiador Tururú, buen limpiador Tururú ¡Papá Pulpo! ¡Granadador, chururú! ¡Granadador, chururú! ¡Granadador, chururú! ¡Paparraya! ¡Masterchef, chururú, chururú! ¡Masterchef, chururú, chururú! ¡Papá Pesuela! ¡Salvan el día, chururú, churú! ¡Salvan el día, chururú, churú! ¡Gracias, papi! ¡Celebremos, chururú, churú! ¡Celebremos, chururú, churú! ¡Celebremos, chururú, churú! ¡Te amo, chururú, churú! ¡Te amo, chururú, churú! ¡Te amo, chururú, churú! ¡Feliz Día del Padre! ¡Hoy es Día del Campo! El cielo claro, el sol salió. Es un día soleado. Ponte el sombrero y las gafas. Hoy es día de campo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi, papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias. ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias. ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Uf! ¡Estamos a salvo! ¡Aquí vamos! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V, X, Y, Z. ¡Ya me sé mi ABC! ¡Ahora cántalo conmigo! ¡Ya me sé mi ABC! ¡Ahora cántalo conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Guau! ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Durudú! ¡Durudú, Durudú! ¡Durudú, Baw, Baw! Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-L-O-N 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 Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo T-I-B-U-L-O-N T-I-B-U-L-O-N Su nombre es tiburón Había un tiburón y era amarillo B-I-B-U-R-O-L es un nombre es tiburón Brilla tiburón bebé, me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás, un diamante en el cielo Brilla tiburón bebé, me pregunto qué serás Brilla tiburón bebé, me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás, un diamante en el cielo Brilla tiburón bebé, me pregunto qué serás Brilla tiburón bebé, me pregunto qué serás Bebé, mami, papi, abuela, abuelo La familia tiburón Tiburón bebé, tiene un balón Tiburón mamá se pone maquillaje Tiburón papá limpia la casa Tiburón abuela va a pescar Y tiburón abuelo llora tú, 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 tú Todo el camino Tiburón bebé, tiene un balón Tiburón mamá se pone maquillaje Tiburón papá limpia la casa Tiburón abuela va a pescar Y tiburón abuelo llora tú, 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 tú Todo el camino ¡Auch! Ah! Tiburón bebé, turu-turú Tiburón bebé, turu-turú Tiburón bebé, turu-turú Bebé Tiburón mamá, turu-turú ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tiburón, abuelo, tú 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 tú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir, la siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la, 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 la A pasar, tururú, turú, el verano, tururú, turú Bien fresquitos, tururú, turú ¡Amo el verano! ¡Tiburón bebé, tuturú, tuturú! ¡Tú puedo tocar! ¡Silófono! Toco el silófono ¡Ting-dan-don, silófono! ¡Ting-dan-don, ding-dan-don! ¡Ting-dan-don, silófono! ¡Ting-dan-ding-dan-don! ¡Ting-dan-don, silófono! ¡Ting-dan-don, silófono! Tiburón mamá, tuturú, tururú, turú Puedo tocar ¡Flauta! Yo toco la flauta Tu, 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 flauta Tu, 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 tu Tu, 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 flauta Tu, 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 tu Tung-da, dung-da, dung-da Tiburón papá, tuturú, turu, tu Puedo tocar ¡Combra! Yo toco la conga, bundi bundi conga Bundi pum, bundi pum, bundi pum Bundi bundi conga, bundi bundi pum Tiburón abuela, tu 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 Puedo tocar, maracas Yo toco las maracas, mueve las maracas Muevelas, muevelas, mueve las maracas Mueve, muevelas Tiburón abuelo, tu 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 Puedo tocar, ukelele Yo toco el ukelele Dinga dinga, ukelele Dinga ding, dinga ding Dinga dinga, ukelele Dinga dinga ding Do 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 Tiburón papá Mi 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 Tiburón mamá Solo solfa mi familia Tiburón bebé Hay tres tiburones en el mar Papá Mamá canta turu 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 Mamá canta turu 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 Bebé canta turu 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 Tres tiburú turu 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 ... Tres tiburones aquí vamos Dos tiburones aquí vamos Yo te invitamos a hacer, mi mi mamá Do 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 re mil fa sol zi do Dos ir a sol fa mi Ear Galileo Hay tres tiburones en el mar Papá, mamá, tiburón, bebé Papá canta, du-ru-du-ru-du Mamá canta, du-ru-du-ru-du Bebé canta, du-ru-du-ru-du Tres tiburones, aquí vamos Tres tiburones, dos de mi pasola ha sido Tiburón, 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 tibur Abuela 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 Abuelo 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 A casar A casar A casar A casar Escapar 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 ¡Guau! Son los deditos, tiburón Tiburón, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, bebé, tru tru, tiburón, bebé, tru tru, tiburón, bebé, tru tru, bebé Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, tru tru, tiburón, mamá, tru tru, tiburón, mamá, tru tru, mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, tru tru, tiburón, papá, tru tru, tiburón, mamá, tru tru, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Ey! ¡Mire mi show de magia! Maguabuelo nada por el mar ¡Increíble! ¡Show de magia! Maguabuelo hace magia turu turu tubra cadabra badabin badabum bang bang mago abuelo nada por el mar increíble show de magia mago abuelo hace magia turu turu tubra cadabra badabin badabum bang bang mago abuelo nada por el mar 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 ¡Gracias, mapo abuelo! ¡Muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Triente! ¡Enojado! ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! Si estás muy feliz, ríe fuerte ¡Ja, ja, ja! Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! Tímido ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago ¡Grrr! Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez, cúbrete ¡Hola! Si tienes sueño, da un gran bostezón ¡Oh, no! ¡Turu, tru, tru! Tiburón, bebé, tru, tru, tru Tiburón, mamá, tru, tru Tiburón, papá, tru, tru ¡Abuela! ¡Sí! Tiburón, abuela, tru Tiburón, abuelo, tru, tru ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Esperen! ¡Eh! Tiburón, tía, tru, tru Tiburón, tía, tru, tru Tiburón, tía, tru, tru, tía Tiburón, tía, tru, tru, tru Tiburón, tía, tru, tru Tiburón, tía, tru, tru, tru Tiburones primos A cazar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó A limpiar el mar A limpiar el mar Barre con la escoba Aquí allá bajo el mar Du 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 diviértete Barre barre por doquier Tu y yo todos juntos Con familia tiburón En equipo espejo ¡Vamos! Las aletas Arriba abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante Y limpio! Barre con la escoba Aquí allá bajo el mar Du 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 diviértete Barre barre por doquier Tu y yo todos juntos Con familia tiburón En equipo es mejor ¡Vamos! Las colitas arriba abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante ¡Vamos! 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 doyını doy doydo 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 dodo Doy!! Ey ¿Han visto a mi papá? Mami lee un libro en la sala Papi se ducha en el baño Abuela esta tejiendo en el cuarto Abuelo hornea en la cocina Sala y baño y cuarto y cocina Turu 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 Bienvenidos a mi casa Sala y baño y cuarto y cocina Turu 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 Bienvenidos a mi casa ¡Sí! Tiburón bebé turu turu Tiburón bebé turu turu Tiburón bebé turu turu Bebé ¡Amigos! Tiburón mamá turu turu Tiburón mamá turu turu Tiburón mamá turu turu Mamá querido Tiburón papá turu turu Tiburón papá turu turu Tiburón papá turu turu Papá palariño Tiburón abuela turu Tiburón abuela turu Tiburón, abuela, tuturú, abuela Mi viejo Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú, abuelo ¡Dursura! Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche ¡Feliz San Valentín! ¡Día del amor, tuturú, tuturú ¡Día del amor, tuturú, tuturú ¡Día del amor, tuturú, tuturú ¡Día del amor, te amo! ¡Te amo! Brilla, brilla, brilla sobre el mar Oh señor sol, sol Torado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol Torado señor Hay mucha oscuridad Tiburón, abuela, está pidiendo ¡Alumbra por favor, que estoy tejiendo! Oh señor sol, sol Torado señor Brilla sobre el mar Tururú, tuturú, tuturú Torado señor Torado señor Oh señor sol, sol Torado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol Torado señor Hace mucho frío Tiburón, abuelo, está pidiendo Venga por favor, que me estoy congelando Oh señor sol, sol Torado señor Ven y brilla, ven y brilla Brilla sobre el mar ¡Atrápame si puedes! Tiburón bebé Tiburón bebé Trabajo Trabajo Trudilit Tiburón mamá Trudirit Tiburón papá ¡Tiburón abuela, tiburón abuela, tiburón abuela, tiburón abuela ¡Ahí van mis poligalletas! Hombre de jengibre, tiburón hombre de jengibre Hombre de jengibre, tiburón hombre de jengibre Dulce, 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 la 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 galletita dulce La 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 baila, 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 la 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 ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh oh! ¡Alegría, tururú, diversión, tururú ¡Feliz, feliz, tururú, felices fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! Mírame, hip, 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 como se quita, hipo Déjame hacerte un pan de almejas Se ve tan dulce, déjame comerlo Pero el hip, 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 hipo no se quita Mírame, hip, hip, y como se quita, hipo Prueba a ponerte así, al revés Se ve genial, déjame hacerlo, hipo Pero el hip, 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 hipo no se quita ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez Un, dos, tres ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh oh! ¡Pum! ¡Ruegos! ¡Ja, ja, ja! Al fin el hip, hip, hipo se quitó ¡Hup, hup, ayú, hup, da! ¡Hup! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón, bebé, turuturú Tiburón, bebé, turuturú Tiburón, bebé, turuturú, bebé ¡Tiburón, mamá, turuturú Tiburón mamá tu 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 mamá Tiburón papa turuturu Tiburón abuela turuturu Acazar Guitarra Organo Piano Bajo Batería A escapar 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 Salmos Ya Salmos Ya Salmos Busca Tiburón Bebé Brooklyn en Youtube No